Acá nos encontramos en la picada del Chinatown, acá en la picada del Sifu Lacta, ahora el Marcelo está comiendo el, no el Sifu Lacta, sino que algo parecido. Sí, a ver, ¿cómo se llama este plato? A ver, lo voy a ver aquí. Se llama King Crowns Guantón Lax. ¿Qué tal? ¿Está rico? Bueno. Y no es caro. ¿Cuánto? ¿Cuánto pagaste? Como 11 dólares. 11 dólares. La diferencia es que trae estas cosas. Estas cosas que se hacen. Está caliente. Está caliente. Esto es diferente. Es diferente, claro. Yo lo malo, me comí un paquete de dulces que ahora andé hinchado, que no habría comido. A la próxima, mañana. Chao, chao. Adiós. Adiós. Bye, bye. Desde el Chinatown. De la picadita. Aquí hemos estado con todo.